Javier Díez Canseco, sociólogo y político limeño, pasó a la historia como uno de los políticos que luchó incansablemente por la defensa de los derechos humanos. Líder socialista peruano, fue un duro opositor del gobierno de Alberto Fujimori. Se involucró en las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos que se cometieron durante el periodo del conflicto armado interno, hecho que provocó la ojeriza del partido de gobierno de los años 80 hasta los 90. Fue candidato a la presidencia de la república en el 2006. Luchó desde su escaño por los derechos de los discapacitados, las minorías sexuales y demostró firmeza como fiscalizador cuando presidió la Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros desde 1990 hasta 2001. En sus escritos se refleja la tenacidad de un hombre íntegro y consecuente con sus ideas. La vida de Javier nos deja una profunda huella de inagotable trabajo y preocupación por los menos favorecidos, por las víctimas de violaciones de derechos humanos y por todos los peruanos.